Amigos, el gobierno de Luis Arce y los parlamentarios del MAS anuncian que se posterga el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de nuevos impuestos a los servicios digitales. Sin duda los masistas se han visto obligados a retroceder en su intención de imponerle nuevos impuestos a la población. Dichos impuestos no iban a recaer en las transnacionales, ha quedado demostrado que el pago de dichos impuestos lo iba a hacer el consumidor final, el usuario. Muchos expertos y vastos sectores de la población han demostrado que este draconiano proyecto de ley iba a ser un nuevo golpe a la ya maltrecha economía de la población, particularmente de sectores de clase media que consumen los servicios digitales. El gran rechazo de la población, particularmente en redes sociales, ha obligado que los masistas y su gobierno congelen momentáneamente este draconiano proyecto de ley que iba a ser un nuevo golpe a la economía del pueblo. La asamblea legislativa posterga el tratamiento de ley que establece el pago del IVA a los servicios digitales hasta que sea socializado con la población. Sectores sociales expresaron la necesidad de conocer los alcances de la ley de servicios digitales, cómo se pagará y si ésta no afectará a los usuarios. La norma enviada desde el Poder Ejecutivo ya fue aprobada en la Comisión de Planificación de Diputados, pero antes de su tratamiento en plenaria se recomendó aclarar a la población en qué consiste ésta y así evitar movilizaciones. Se va a socializar, mientras tanto se está postergando este proyecto de ley hasta que se socialice, hasta que la población pueda conocer, porque reitero, están mal informando sobre este proyecto de ley y no es así como están informando que van a pagar por usar el WhatsApp, que van a pagar por usar el Facebook, que van a pagar por usar Instagram. No, no es así, no, no, no van a pagar absolutamente. Es una campaña que está queriendo de alguna forma posicionar la idea de que se va a cobrar un impuesto a estas plataformas sociales. No, no se va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿va a volver a comisión la...? No, 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 se va a socializar. No, no se va a volver a comisión, se va a socializar, ¿no? Pero si es que ameritar a futuro que retorne a comisión, también se lo va a hacer. Pero en este momento estamos analizando. El movimiento socialismo da cuenta que existe información falsa que circula en redes sociales sobre el alcance de la ley, por lo que se reforzará la socialización de la misma. Bien, ahí tenían el anuncio. Momentáneamente los masistas se ven obligados a poner en la congeladora su proyecto de ley de nuevos impuestos al pueblo. La señora diputada pone como argumento de que van a socializar, ya que se estaría difundiendo información falsa, distorsionada, de lo que es este proyecto de ley. Pamplinas, la verdad es que se proceden porque han entrado en temor de movilizaciones y protestas que puedan estallar en el país, replicando lo que viene pasando en Colombia. Los masistas cínicos se hacen a los grandes apoyadores de la movilización del pueblo colombiano, pero sin embargo en Bolivia están replicando o copiando medidas impositivas, así como se está haciendo en Colombia con la llamada reforma tributaria de Iván Duque, que también, por cierto, incorpora impuestos digitales. Para que vean la hipocresía de los masistas, respaldan las movilizaciones del pueblo colombiano, pero en nuestro país prácticamente copian las medidas o parte de las medidas impositivas que ha impuesto Iván Duque en Colombia y que ha retrocedido gracias a la movilización popular del pueblo colombiano. Acá también yo creo que el gobierno y los parlamentarios del más prefieren momentáneamente ponerlo al refrigerador, a la congeladora su proyecto de ley por el temor de que estallen protestas. La diputada del más señala de que van a socializar este proyecto de ley, mientras tanto queda paralizado. Sin embargo, también amenaza de que en cualquier momento puede volver a la asamblea para retomar su tratamiento. Digo yo, amigos, si bien hemos ganado una primera batalla la población en general, pero no hemos ganado la guerra, por lo tanto debe seguir la resistencia en todos los escenarios, las redes sociales y los distintos espacios en los que podamos discutir este proyecto de ley para seguir desenmascarando y desnudando lo que es el carácter draconiano de esta ley de nuevos impuestos. Que se itero, no es como el discursito masista que dice que es un impuesto a las transnacionales. No, señores, aunque se empadronaran estas transnacionales en el país, lo cierto es que el impuesto finalmente va a ser cargado en el usuario, el consumidor final. Incluso esta ley va mucho más allá. Dice que si la empresa no va a pagar, es decir, empadronándose o abriendo su NIT en el país, directamente de la cuenta bancaria se va a debitar este impuesto a los servicios digitales. Eso clarito se entiende en la ley. Por lo tanto, debemos continuar en la lucha y la resistencia. A continuación, escuchemos precisamente para respaldar lo que estamos diciendo de que el usuario final va a ser el que va a pagar el impuesto. El propio viceministro de política tributaria del estado ha confirmado aquello. Para que lo escuchen los mismos masistas y esta señora, la diputada del MAS. Ahora, hay quien dice que esto lo que va a hacer es encarecer el servicio y que se traslade todo este impuesto al consumidor final. ¿Es verdad eso? Mira, eso es verdad, porque en realidad, en síntesis, el impuesto al valor agregado siempre se traslada al consumidor. Eso señala la teoría, la experiencia y todo lo que vamos recogiendo. Bien, ahí está señores, clarito, el propio gobierno, voz oficial a través de su viceministro de política tributaria, dice que el impuesto a los servicios digitales lo terminará pagando no más el consumidor final, el usuario. Coresponde seguir utilizando los entornos virtuales, las redes sociales y todos los espacios que tengan que ser para debatir, criticar, desenmascarar este proyecto de ley. Como ustedes han escuchado, está la amenaza latente. La diputada masista dice que en cualquier momento lo pueden volver a llevar a la asamblea para su posterior aprobación. El congelamiento de esta ley es momentáneo. Tenemos que estar listos, organizarnos. Si es necesario, tomar las calles en su momento lo tenemos que hacer, replicando quién sabe lo que está pasando en Colombia. Pero no podemos aceptar que nos impongan una ley abusiva con impuestos, más impuestos contra el pueblo. Ya bastantes golpes ha sufrido nuestra economía con la llegada de la pandemia y un gobierno que en vez de sentar las bases de una nueva economía, habiendo buenos ingresos en su momento, se ocupó de despilfasar, de malgastar toda la bonanza económica en la década anterior. Y hoy el gobierno, para subsanar el déficit fiscal, quiere hurgar los bolsillos del pueblo boliviano, descargar su mala gestión y la crisis sobre las espaldas de los más golpeados por la pandemia y esta situación. No lo podemos aceptar. La lucha debe continuar. Le hemos enchufado una primera desrota al gobierno, pero aún no hemos ganado la batalla final. ¡Gracias!